Soy yo el pan aquí es delicioso. Es buenísimo. Es más, voy a pedir más. Joven, ¿me encargo más pan? ¿Qué tienes? Hay que pedir la cuenta. Hay que pedir la cuenta. ¿Pero por qué acabamos de llegar? Claro que me voy a estornudar. No, 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 espérate, espérate. Estamos en un lugar público. No podemos hacer ese tipo de cosas ahorita. Estamos en un restaurante, mi amor. ¡Dime, güey! ¡Dime, güey! ¡Dímelo a mí! ¡Ve al baño! ¡Ve al baño! Me voy a estornudar. Imagínate lo que va a oler. Es que antes no estornudabas nada. Solamente en la casa por tu tabique tapado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Quién fue la idea de pedir el pinche pan de pimienta? Como el idiota este en el concierto de Caipanes que trae unos dorilocos y por el polvito me... No, espérate, espérate. Estornuda en mi bolsa, mi amor. ¡No estornuda en tu bolsa con lo que cuesta! ¡No voy a estornudar en tu bolsa! Perdón, voy a tomar una pola. No, no, no. Sí, me voy a estornudar aquí. Me voy a estornudar aquí. No, no, estornudas como señor. Te van a escuchar hasta Puebla, no. Mi amor, perdón, discúlpame. Perdón, perdón. No, no lo hagas. Discúlpame, Laura, discúlpame. Discúlpame. No, no, no. Te amo. Gracias, te amo. Sí. Lo bueno es que nadie te escuchó. Dama, caballeros, les entrego servicio extra de pan y les comento rápidamente. Como especiales, el día de hoy contamos con la pasta a la crema y jamón. Perdón. Como ensalada, tenemos... Ay, qué asco. Todavía dice perdón, el perro marrano. O sea, vienes todos aquí, hasta aquí apéstate todos. Por favor, ya no le digan nada, vámonos. Mierda de lo... ¿A poco pueden tragar aquí? Aquí deberán tragar perros, güey. ¿Perros? Vente a toserla, tu chingada madre, güey. Qué asco. Pues se ve que el fan sí les gustó. Ay, chinga tu madre. Qué asco de pan. ¡Ándale, amigo! ¡No tenemos todo el día! Perdón, 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 perdón. Me la estor... Sí la cagué. Digo, la estornudé. Perdón, una enorme disculpa. Perdón. Perdón, el pan está muy bueno. Bueno, ya lo probaron.